Morriamos un luna con la realidad Morriamos un luna con el bosque y montaña Morriamos una canción a todos Un cinco amigos honestos y atentos Cestos en un bar mobile con tus dedos Chissá mucho a me en salí montaña Más con el ayudo mostro amiguitos 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 Más con el ayudo más Más con el ayudo mostro amiguitos Más con el ayudo mostro amiguitos Más con el ayudo mostro amiguitos ¡Gracias!